¡Eso es rock! ¡Vamos a prisa, vamos a prisa, más rápido! ¡Vamos a prisa, vamos a prisa, más rápido! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! 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 Aquí te van a desluzarse Coordinadito Esa mano, Arbitro Que no pise el suelo, muchachos Que no pise el suelo Está pesadito el compa Ya estuvo ya Ya estuvo ¿Qué pasa cuando pisa el suelo el novio, compadre? Mandilón para todo el resto de su vida Hijo, le dice la tradición gitana, compadre Ahora sí Compadre, te voy a ver por las calles Paseando el perrito Lavando los platos Pintando la casa por dentro y por fuera Y luego de o después Te vamos a ver ahí moviéndole los controles A las luces de un escenario O si noche ¿Va a tirar el ramo la señora? ¿Más alra o de una vez? ¿De una vez o más alra? A ver, ¿van a aventar la corbata y el ramo? ¿Sí? Ok, primero el ramo y después la corbata ¿Sale? Vamos a pedirle... A ver si te animas a ver si te animas a aventar la risa A la una A las dos Y a las tres No, y que no se vaya a voltear para casa Ya dije A la una A las dos Y a las tres No lo quiere inventar Sigue la corbata Ah no La última con tu vida Ahora A las dos Y a las tres Mira pues Sí se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó A ver la que se ganó el ramo puede pasar por un... Por un regalo aquí con mis amigos de los habitanos Es el muchacho de la batería Ajá Ahora los caballeros que se... Ok, una botella Entonces muchachores pónganle muchas ganas Porque el que se gane la corbata Se va a llevar la botella Inicio Uno Dos Y a las tres Y todos los borrachitos ahí echándole los giros compadre Venga pues vienen de gorra compadre que están andando si ya quieren la botella Bueno lo que pasa es que él siempre viene de gorra Inicio A la una A las dos Y a las tres Ajá Ahora que rápidamente compadre Inicio a la una A las dos Y a las tres Ahí está compadre Un abrazo fuerte Todo el público presente Para el chavo que se ganó la corbata Muchas gracias muy amables Público participativo No cabe duda que también el dolor se canta Ah no, esa es otra historia Y ahora que sigue compadre Adelante Bien en esos momentos vamos a solicitar Todo el público presente A los recién casados Seren el tradicional Beso 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 Que la cargue No la aguanta 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 No la aguanta Bien, parece que en estos momentos vamos a Vamos a continuar con el baile tradicional de las monas Así que Esta es la familia del novio que recibe Con mucha alegría, con mucha gracia En el mundo, ayer sería la que se casara En el mundo, ayer sería la que se casara En el mundo, ayer sería la que se casara Vamos a otorgarle los aplausos nuevamente, señoras y señores A toda esta respetable familia Que da el recibimiento A la esposa de Eder Por supuesto nos referimos a Yesenia Que con mucho afecto, con mucho cariño Con mucha estimación le da este cálido recibimiento Ojalá que lo valore en toda la excepción de la palabra A continuación nos vamos rapidito con el baile tradicional de los trastes Vamos a invitar Sí, sí, sí Y cuando digo una noche Nos subimos a la banca, nos subimos a la banca Nos luchamos y cogito y despues otro juguito Nos sentimos un cogito y despues otro juguito Me metes un cogitito, me metes un cogitito Después esta robocito, despues esta robocito Y la banca se movía, se movía y se movía y la banda se movía, se movía, se movía y le permite siempre quito его cerro camucito y la paz somos bien, somos bien, somos bien... somos bien, somos bien... le permite siempre quito lo cerro camucito y la paz somos bien... S мамаPIA!!! ¡Ajá! 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 Y esta es la manera, vamos y caballeros, de cómo la familia se ha organizado para colmar los detalles de sorpresas, de regalos y de presentes a esta pareja de recién casados. A que seguimos deseándoles muchas felicidades. Vamos a seguir ofreciendo los números tradicionales que se han preparado esta noche en honor de Yesenia y Eder, los recién casados. Vamos a solicitar a los familiares auxilio a los desposados para retirar los presentes y los regalos, fotografías del recuerdo y el agradecimiento a los familiares que han participado. ¡Ajá! 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 Está agarrando valor nuestro amigo Eder. ¡Ajá! Ya escuchaste, Vicente, otros minutitos. Oye, qué bien se ve con el mandirito, compadre. Se lo hicieron a la pura. Ok, que se escuche la música, muchachos. ¡Ajá! ¡Ajá! Y esto dice... Bailamos en... ¡Tres, cuatro! Y barriendo parejito, Eder. Barriendo parejito, eso. It's burningo, ese Tonka de ch Praga, que tendrás charla en mis hijos esa área. E-se gotecito, eseotecito. E-se gotecito, ese gotecito. Se lo salióяет con vencer. E-se gotecito, ese gotecito, da la noche, en la herida. Empe nó,�limo, muévelo. Muéveme, nena, ese gotecito. Mueveme, nena, ese gotecito. Muéveme, no, muévelo. Muéveme, nena, ese gotecito. E-se gotecito, ese gotecito. Ese cuatecito que Dios te dio Es para que se lo pongan los gusanos Ese cuatecito que Dios te dio Es para que lo pongan los gusanos Ese cuatecito que Dios te dio Es para que se lo pongan los gusanos Es el puentecito que los veo Es por aquí lo gocemos los hermanos Muévele, muévele, muévele Muévele a ese puentecito Muévele, muévele, muévele Muévele a ese puentecito Es el puentecito, es el puentecito Venga, venga, venga Tres, cuatro Muévele, muévele, muévele Muévele, muévele, muévele Muévele, muévele, muévele Muévele, muévele, muévele Muévele, 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 muévele Muévele, 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 muévele Muévele, 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 muévele , ése botecito este botecito Ese botecito, Mari, muévelo rico, rico Vamos a ver los aplausos a los recién casados y a los familiares que han participado en este nombre tradicional Vamos a continuar, ahora vamos a solicitar a los padrinos de brindis Nos hagan el favor de repartir las copas, la tradicional bebida A los padres de los recién casados, sus hermanas ¡Gracias! 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 Aplausos, aplausos de los recién casados tengan tantos hijos como uno desentregado Respetables amigos que nos acompañan en esta noche A nombre de la familia Núñez Magarán De la familia Villela Martínez Y de sus padrinos de Brindis Voy a exhortarlos a todos ustedes Para que en estos momentos Alcemos nuestra copa Hagamos una plegaria Y unidos en un solo pensamiento Hagamos votos Porque Yesenia y Eder Que hoy inician su vida matrimonial Este colmada de afecto De cariño, de comprensión Y sobre todo de amor 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 Y sobre todo de amor